Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Encontramos en estos momentos en la región de Piura, en el distrito de Zalitral, en la provincia de Morrocón. Seguimos con nuestros recorridos en diversas regiones de nuestro país y aquí es un distrito donde la agricultura está abandonada lamentablemente. Entonces nuestro compromiso que tenemos con los hombres del campo aquí en Zalitral y en el resto del territorio nacional, construyendo reservorios o los pozos que les permitan tener acceso al agua, canales de irrigación, traer semillas mejoradas, la tecnología a través del riego tecnificado o el riego por dispersión. Crearemos un fondo para poder tener precios de fertilizantes más baratos y como lo he dicho ya en varios debates volveremos a entregar los tractores directamente a las comunidades. ¿Qué es la de esta hoja que nos ha presentado ayer el candidato Casquillo luego de su alianza con la señora Valencia Camilo? Bueno, yo considero que después de los exabruptos en el último debate en la provincia de Chota, lo que hay es un intento de maquillaje y una estrategia de tratar de suavizar la imagen del señor Pedro Casillo. Recuerdo también que en la primera vuelta uno de los más grandes críticos de la señora Mendoza fue el señor Casillo cuando la tildaba de farsante y oportunista ¿no? Y ahora vemos que todos ellos se unen. La verdad que todo esto para mí es una farsa, es una mentira porque está muy clara cuál es la estrategia que ellos tienen. La ha planteado el señor Serrón y el señor Vladimir Serrón, la señora Mendoza y el señor Pedro Castillo son lo mismo. Yo lo que les pido es que le transmitan una pregunta muy directa al señor Pedro Castillo. Ya basta de mesidas. Aquí lo que el pueblo peruano quiere son los debates. Entonces a través de los medios de comunicación pido que le pregunten si su respuesta es sí o su respuesta es no. Pero lo que no puede hacer es estar mintiendo y echándole la culpa al jurado cuando ellos claramente se han negado a los cuatro debates. Bueno, parecería que podría ser una posibilidad porque el señor Pedro Castillo ha escondido al señor Serrón, no ha presentado a ningún técnico o los tiene bajo la alfombra. Esa es la pregunta. No me hago yo, que se hacen todos los peruanos. Desde el otro lado, también candidatales, sugieren a usted que también firme una hoja de la ruta, un compromiso con garantías de cumplirlo. ¿Cómo? Eso es algo que se está evaluando, lo estamos conversando y agradecemos el respaldo de tantas figuras políticas, de partidos políticos que se han ido sumando, no a Keiko Fujimori, sino que han seguido sumando y apoyando a la democracia, que han ido apoyando cada una de nuestras propuestas. Y aquí lo que buscamos es un crecimiento, un desarrollo, hacer un cambio, pero un cambio hacia adelante. Y en ese esfuerzo estamos. Somos conscientes de que el próximo Congreso no tendrá mayoría y tenemos que buscar consensos. Y en ese esfuerzo estamos, de tender muchos puentes. Ayer usted ofreció desde Tumbes reactivar el Ministerio de Pesquería. Sin embargo, esa propuesta no está en su plan de gobierno. Ha hablado con su equipo técnico para ver la viabilidad y sobre todo, cómo se va, digamos, a viabilizar esa propuesta. Ese es un pedido que lo he venido recibiendo en diferentes regiones de nuestro país, por diferentes gremios de pescadores, no solamente del mar, sino también incluso en Pucalpa. Entonces, he hecho eco de este pedido. Sin embargo, las propuestas más importantes, sobre todo para los pescadores artesanales, es traer y hacer la construcción de los desembarcaderos que ellos necesitan, traer la tecnología de frío, hacer la supervigilancia y fiscalización de las cinco primeras millas, porque muchas veces ellos se ven afectados por los pesqueros industriales que no dejan que este espacio sea para ellos. El tema del Ministerio de Pesquería, sobre todo, es un anhelo, porque sienten el Ministerio de la Producción, no se sienten escuchados. Entonces, si es que se va a crear, lo haremos, sin que eso genere más gasto ni más burocracia. Me permita, estamos amigos para el 90 Medio Día. Sabemos también que se ha reunido el señor Gabriel Castillo con representante del Tribunal Nacional de Elecciones. ¿Usted se ha enterado de ellos? ¿Ya hay algún acuerdo en el cargo de los debates? No, no estoy informada de eso, pero en todo caso llamaré los próximos minutos al señor Galarreta para ver si es que él también ha sido congobado. El señor Castillo ha dejado públicamente por los paneles que en este momento jululan en la capital, que obviamente es un claro mensaje a su candidatura y piensa que es el cargo de una gobernación. ¿Usted es linda que en su campaña se hayan contratado este tipo de paneles? La aparición de estos paneles no tiene absolutamente nada que ver con mi candidatura ni con fuerza popular. Eso quiero que quede bien claro. En todo caso son iniciativas ciudadanas de diferentes sectores, personas que tienen su derecho a la libertad de expresión. Pero en todo caso lo que yo sí denuncio es que va a haber toda una propaganda y una estrategia de generar una política de odio y una política de división. Y creo que en el medio de esta pandemia nuestro país no debe aceptar este tipo de ataques. Eso yo lo rechazo. Nuestro mensaje es positivo. Nuestro mensaje es de esperanza. Nuestro mensaje es de unidad, de reencuentro y de reconciliación. Señora Fujimori, ayer usted se trasladaba en un vehículo que tenía placa AIR-123 y este vehículo según registros públicos pertenece a Yohani Rugel Suyón, que es esposa del ex congresista Alejandro Yuyes. Y esta señora estuvo implicada o al menos investigada en el caso de fuga del ex juez supremo César Inostrosa, como jefa zonal de migraciones en tumbes. ¿Usted tiene conocimiento de por qué tenía alguna conversación con la señora sobre este caso? No, yo no conozco, no he conversado con ella. Ustedes me han visto que en cada gira, en cada región, yo me subo a los carros que la campaña regional me proporciona y eso ha sido, ¿no? No tengo ninguna relación con la señora. En todo caso le agradezco al ex congresista Yuyes su voluntad de querer ayudar a esta campaña. ¿En todo caso a la candidata el día de mañana, que aún vamos a estar en Piura, se le podría consultar a ella? ¿Si tuvo alguna relación con la señora Inostrosa o le brindó un tipo de apoyo? Bueno, habría que consultarla. Yo no tengo ninguna relación con ella. Nadia, ¿te firmará usted también una oferta de juntas con disimulaciones con ella? Eso es algo que se está evaluando. Estamos conversando con los diferentes grupos que han ido expresando su apoyo públicamente, ¿no? Y estamos en coordinación con ellos y con sus equipos de planes de gobierno. ¡Listo! ¡Gracias! ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!